¡Ahora! Julio Anímic, adelante. Efectivamente, un grupo absolutamente histórico del disco grande, aunque solamente sea porque estaban allá por los años 90, hace 20 años, y ahora voy a presentar un grupo en el que apenas voy a decir que un buen día me invitaron a ir a un festival en Barcelona y ahí fue donde descubrí al grupo que hoy va a venir a tocar su tacada de canciones, además con disco flamante y reciente. Pero como he dicho hace un momento, oye, chillad un poquitín más abajo según vais entrando, por favor, me vuelvo ahí un poco, no pasa nada, es normal, es como el recreo, estáis ahí fuera y deseando pasar dentro a clase, porque ojo, lo que os van a ofrecer la gente que viene a continuación es clase auténtica. Bueno, he dicho que yo no iba a decir nada más porque como este grupo es especialista en visuales o en termovisuales y hay una compañera en radio... Vamos a intentar localizar al ciervo... Pero creo que va a estar complicado... No, le vamos a coger las vueltas... Le vamos a coger las vueltas, pero bien... Intentaremos no hacer mucho ruido... Digo yo que dependerá del viento también... Que nos huela o no nos huela el gazapo... La tierra está removida... Hay mucho jabalí aquí... Nos vamos acercando... ¡Gracias! Gracias. 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 Lo hemos visto. Ahora está ahí arriba. Debe de haber varios. Debe de haber varios. Lo hemos pillado en fraganti. Pero... Un pelín lejos. El pelín fraganti. El pelín más tranquilo... Me dirá que me va a venir un hijo de puta y me va a coger la espalda.